Si estás buscando entrenar conmigo, este video lo tienes que ver sí o sí. Antes que nada, te doy las gracias por estar aquí, porque sé que tienes muchas cosas para hacer, pero no, así te has tomado la molestia de ver este video. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final para saber si realmente este servicio es para ti, porque no es para cualquier persona. ¿De qué va este video? Bueno, en este video vamos a explicar cómo me manejo, cuáles son mis servicios y cuáles son mis objetivos para que tú progreses en verdad. Así que vamos a empezar con ello. Cuando yo empecé a entrenar, prácticamente tuve que escuchar de todo. Es decir, no pases la puntera del pie, la centella se hace de esta forma, el peso muerto tenés cuidado porque te va a doler la espalda. Para perder grasa tienes que hacer mucho abdominales, mucho cardio y muchas repeticiones con poco peso. No tienes que hacer fuerza porque si haces fuerza, prácticamente la grasa se endurece, por lo tanto tienes que hacer cardio primero. Si eres niño no puedes hacer fuerza porque te vas a quedar pequeño, etcétera, etcétera. Estoy seguro que muchísimas cosas que tú has escuchado, yo ya las he escuchado hace mucho, pero el tema es que todas esas cosas son mitos y es desinformación que tiene la gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona quiere alcanzar un dicho objetivo, lo que produce es frustración porque esas cosas no funcionan. ¿Y por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque generalmente cuando yo empecé a entrenar, también era un sujeto extremadamente delgado, quería ganar masa muscular, entonces probaba montones de cosas y muchas veces no funcionaba. Entonces, con el paso del tiempo comité muchísimos errores y me empecé a formar con los mejores. Un día en un punto de inflexión donde decía, bueno Matías, ya basta, necesito transformarme, necesito aprender. Empecé a hacer cursos, 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 cursos de mis grandes mentores que son todos de España y me di cuenta de que hay mucha desinformación ahí afuera y que la gente realmente necesita estas cosas, estos tipos de servicios para que cambien. Mi objetivo con este servicio es llevarte de un punto A al punto B sin tantos rodeos, sin tantos errores como yo cometí porque realmente se produce mucha frustración porque hay gente ahí afuera o como tú que realmente está buscando obtener cambios pero no sabe cuál es el camino, tiene la energía, tiene la motivación, tiene el interés pero no sabe cómo llegar ahí. Por lo tanto, es ahí cuando yo tengo que ayudarte. Y nunca falta esa persona que se lo cree, que se lo sabe todo, que bueno, mira, yo sé esto porque me lo dijo esto, esto. Mira, llevo más de 5 o 10 años, bueno, llevo más de 10 años entrenando y hace como 5 años metiéndole cursos, prácticas de todo y te puedo garantizar que a pesar de todo siento que entiendo cada vez menos de entrenamiento porque es tan complejo. Uno cuando al principio tiene pocos conocimientos cree que es por esto, pero te das cuenta que es por otra causa, por otra variable y el mundo de entrenamiento pasa a ser algo tan complejo y simple a la vez que digo, pucha, realmente vos que viste un video de un TikTok de un minuto te has aprendido todas las claves del entrenamiento, de la mentalidad, de la nutrición. No, mira, realmente son muchas variables, por lo tanto la idea es que vengas con la mente abierta porque realmente hay mucha desinformación ahí afuera. Pero bueno, si seguramente has visto mi cuenta en Instagram, he subido los cambios de todos mis alumnos, han tenido fantásticas transformaciones, unas historias increíbles si quieres ver, porque hay muchas veces que la gente dice, no, mira, yo sufro de esto, no sé si lo voy a poder lograr. Mira, léete las historias de mis clientes, de mis alumnos y verás que no eres la única persona que ha pasado por eso. Hay gente que dice que no tiene tiempo, etcétera, etcétera. Vamos con una de las partes más importantes, que es el servicio. ¿Qué es lo que yo brindo? Mira, generalmente mucha gente allá afuera dice que da entrenamiento personalizable, pero realmente no es tan personalizable. ¿Por qué? Porque uno piensa de que Julito está haciendo sentadillas, Marta está haciendo peso muerto, pero Jorge está haciendo pres de banca. Uno piensa, ah, entrenamiento personalizable. ¿Por qué? Porque cada uno hace ejercicios diferentes. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo siguiente es, ¿por qué mi entrenamiento sí es personalizado? Porque yo adapto los ejercicios a la persona y no busco que la persona se adapte a los ejercicios. ¿A qué me refiero? ¿Por qué una persona haría sentadilla y por qué otra haría prensa? Por ejemplo, una persona que tenga hernia discal no tiene sentido que le genere hacer sentadilla porque la comprensión que se genera de la carga de la ley de la gravedad hace así. En cambio, la prensa está de otra forma. Por lo tanto, hay menos presión en el lumbar. Eso, cuando tú adaptas el ejercicio a la persona o lo que necesita, es entrenamiento personalizado. Así que vamos a diferenciar de que realmente mi servicio sí es personalizado, no como otros que dicen que lo son. Pero bueno, hay que saber por qué se da un ejercicio y por qué no se da otro. Generalmente soy un apasionado de la biomecánica, aún me sigo formando por eso. Pero bueno, no me voy a meter en muchos rodeos sobre eso. Por lo tanto, vamos a hablar bien de los servicios y todo lo que te voy a enseñar. Generalmente, la esencia de las transformaciones, mi gente, no está en el gimnasio, sino en el servicio. Si tú estás buscando un gimnasio extremadamente bonito, como suele decir, sacacheto, que sea increíble. No, este no es el gimnasio. Obviamente hay gimnasios mejores que el mío, pero lo que importa es mi servicio. Es esto, es el diario de entrenamiento. ¿Qué es un diario de entrenamiento? Un diario de entrenamiento es donde prácticamente tú vas a notar todo. Repeticiones, peso, agujetas, estado de ánimo, objetivos, etcétera, etcétera. Generalmente es esto lo que hace que la gente se progrese realmente, ¿sí? Obviamente también otras variables, pero con esto prácticamente llevas un control de todos tus avances y de repente una persona que a lo mejor está entrando sin esto está un año para alzar, por ejemplo, 60 kilos en sentadilla. Esto con tan solo tres meses, tres meses, podemos alcanzar dicho objetivo. Obviamente estandarizando ciertas cosas, pero bueno, no todas las personas pueden alcanzar uno en ese tiempo. Hay unos que necesitan menos, hay unos que necesitan más, pero quiero que sepas que existe eso, ¿sí? Además, esto no te preocupes, lo explicaré cuando contrates el servicio, que es lo que apuntaría cada cosa. Tenemos también lo que son un control de asistencia, un estado de ánimo, objetivos, como te puedo decir, e incluso tienes códigos QR donde podrás acceder a rutinas de agnomen, trabajos compensatorios. Para los que no saben lo que son trabajos compensatorios, son trabajos que, como su nombre lo dice, compensan, ya sea un déficit de la persona, por ejemplo, falta de movilidad, esguince, o porque su espalda está débil, entonces necesitamos un trabajo compensatorio, como compensa esa parte o ese eslabón débil que tiene la persona para que realmente pueda, digamos, seguir adelante el entrenamiento sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? También puede ser algún tipo de interés en la persona. Mira, quiero desarrollar mi gemelo. Bueno, hagamos este trabajo compensatorio para que realmente sea mucho más sencillo, ¿sí? Bien, lo otro que me olvidé de decirte es que estas rutinas están diseñadas para tener 12 semanas, ¿sí? Es decir, que vas a durar durante 3 meses, vas a usar esta rutina donde vamos a anotar todo, vas a poder elegir los ejercicios que más te gustan o los que yo considero óptimos, según la persona, por eso te dije del entrenamiento personalizado, ¿sí? Quiero decirte que este servicio cuenta con 5 tipos de rutina. Tenemos lo que es fuerza, fuerza dinámico, calistenia, powerlifting y glúteos perfectos. Ahora pasaré a explicarte lo que sería cada uno de ellos para que tú elijas lo que estás buscando en este momento. La rutina clásica de fuerza es la que siempre ves en el gimnasio, lo que es sentadilla, peso muerto, dominadas, jalones, etcétera, etcétera, ¿sí? Este tipo de rutina está enfocada tanto para personas principiantes e intermedias y avanzadas. Si eres una persona que realmente está empezando en el mundo del entrenamiento o que está empezando, digamos, está volviendo una lesión, etcétera, o está buscando ganar mucha masa muscular e incluso perder grasa, este servicio es el indicado para las personas más principiantes, ¿sí? Si estás buscando, repito, ganar masa muscular, perder grasa, este servicio es excelente para ti. Y si estás tratando, digamos, empezando incluso, va de 10, va de 10. Luego tenemos el otro servicio que se llama fuerza dinámico. La fuerza dinámico viene a ser como el punto anterior, pero solamente que de vez en cuando, en cada semana, vas a tener circuitos al estilo, como puedes decir, crofid y funcional, donde vas a aplicar lo que son Amram, Emon, Chipper, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la gente está buscando algo de dinamismo porque se cansa de hacer siempre lo mismo y por lo tanto quiere mantener la adherencia, ya sea por cuestiones saludables o quiere mejorar la parte cardiovascular. Este servicio, sin duda, no se los recomiendo a los principiantes. ¿Por qué? Porque tiene alta exigencia de, ¿cómo te puedo decir?, de oxígeno y no todos tienen esa capacidad. Por lo tanto, ya que te haces un Amram de 20 minutos y ya estás desmayado, te estás tirando al suelo y no quieres saber nada de alguna rutina, no quieres saber más nada con los circuitos. Por lo tanto, los recomiendo para las personas que por lo menos salen a correr o tienen una parte aeróbica un poquito más elevada. No se los recomiendo a las personas principiantes, principiantes, o sea, que nunca han hecho nada porque lo van a odiar, ¿sí? Por lo tanto, este servicio también está para intermedios, avanzados, etcétera, etcétera. Luego tenemos el servicio de calistenia. ¿Qué es el servicio de calistenia? Bueno, calistenia es otra disciplina que se trabaja todo con peso corporal. No está tan enfocado en el desarrollo de la masa muscular o la piel de grasa, pero se puede, obviamente. Pero está más enfocado en lo que es el movimiento, en aprender ciertos gestos como el muscle up, el front level, el back level, el pino, bueno, muchas cosas más que te lo voy a detallar más adelante. Está clasificada en diferentes niveles. En nivel 1 aprendemos ciertos básicos, como por ejemplo, si la persona no sabe hacer nada, vamos a aprender lo que son las flexiones, las dominadas, el lseed, skin de cat. Después pasamos a un nivel 2 y la persona ha logrado desbloquear todos esos niveles. Pasamos a un nivel 2 donde la persona tiene que aprender a hacer lo que es el muscle up, tiene que aprender a hacer el front, el back, el bseed, etcétera, ¿sí? Es decir, que está clasificado en diferentes niveles y la persona tiene que sí o sí desbloquear esos movimientos para pasar al siguiente nivel. Esta rutina es para todo. En teoría, sí, pero requiere mucha paciencia porque hay veces que la persona dice, no, no quiero ser dominada. Es que la esencia de la calisteria tiene que ser sí o sí dominada, ¿sí? Por lo tanto, es un trabajo, he buscado una manera que genere adherencia, pero sin duda es para todos los niveles. Realmente una persona que ama moverse, este servicio es para vos. Luego tenemos el servicio de Powerlifting. El servicio de Powerlifting es para muy pocos. Consiste simplemente en trabajar lo que son peso muerto, sentadilla y press de banca. Trabajamos los básicos para en caso que quieras competir. Obviamente no es para todas las personas. Tienes que saber sí o sí tu 1RM para que yo pueda sacarte la rutina, decirte qué peso tienes que levantar en cada semana. Por lo tanto, si estás interesado en competir o mejorar tu 1RM, este servicio está aproximadamente programado para 16 semanas. Así que tienes que tener paciencia para que realmente este servicio lo puedas aprovechar por sí. Porque vamos a trabajar a largo plazo, vamos a trabajar puntos de estancamientos, vamos a mejorar ciertas cosas también, como por ejemplo la fuerza explosiva, trabajamos con PIN, etcétera, etcétera, ¿sí? Como lo acabo de decir, este servicio solamente es para las personas que saben su 1RM. Es decir, la cantidad de 1RM para los que no saben es levantar a una repetición todo el peso que podamos, ¿sí? Obviamente con una buena técnica. Pero bueno, este servicio es para esas personas. Luego tenemos el servicio de glúteos perfecto. Este generalmente es el favorito para las chicas, para aquellas chicas que están buscando desarrollar lo que es piernas, glúteos. Pero aún así, trabajamos todo el cuerpo, pero está más enfocado en el desarrollo de eso. Hay diferentes niveles, ¿sí? Está incluso para las personas principiantes, intermedios, avanzados. Bueno, eso lo voy a hablar más adelante para cerrar todo. Pero consiste en eso. Está más desarrollado para lo que es la ganancia de masa muscular. También se puede definir. No es la mejor opción para perder grasa, ¿sí? Tienes el de fuerza en todo caso. Pero aún así, sirve, ¿sí? Si tú estás buscando una recomposición corporal donde quieras que se beben las piernas, los glúteos, sí te sirve. Para la masa muscular también sirve, ¿sí? Porque lo que va a marcar que ganes o pierdas grasa, ¿sí? O ganes masa muscular o pierdas grasa, no va a ser la rutina en sí, sino que va a ser tu alimentación, ¿sí? Te cierro eso para que simplemente veas que la rutina no cambia mucho cuando quieres hacer un déficit, cuando quieres ganar masa muscular. En algunas partes de los servicios te dije, bueno, está para principiantes, intermedios, avanzados. Bueno, ¿cómo va a estar marcado estos niveles? Yo sé que mucha gente se cree que está avanzada simplemente porque lleva mucho tiempo entrenando y no, no es así. No tiene nada que ver el tiempo. Lo que marca que una persona sea intermedia, perdón, novato, intermedio y avanzado consiste en que esa persona ya domina la técnica de ciertos ejercicios, obviamente. Y también tiene que ver con la capacidad de esta persona de evolucionar tanto en pesos como en progreso de masa muscular o pérdida de grasa, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un principiante progresa cada dos semanas o una semana, un intermedio progresa cada cuatro meses y un avanzado progresa cada un año. Se comprende como que el avanzado está casi al límite del techo fisiológico. Por lo tanto, no tiene nada que ver que tú estés un año entrenando, no significa que seas avanzado. Simplemente consiste en que muchas veces, bueno, imagínate la siguiente persona, entra Julito, está entrenándose un año, está exactamente igual Julito. Luego entra Marcos y está dos meses y está igual que Julito y ha alcanzado una gran masa muscular y dice, pucha, esa persona es principiante, pero me alcanzó en física. Bueno, como ves, tiene que ver con una buena programación. Por lo tanto, las rutinas están diseñadas para principiantes, intermedias y avanzantes. Para principiantes vamos a buscar justamente que la persona aprenda lo que es la técnica, aprenda a cuantificar un poquito lo que es la intensidad, etcétera, etcétera. La gente intermedio, para pasar a intermedio necesitamos sí o sí haber dominado las técnicas de todos los ejercicios anteriores y empezar a entender lo que es el REIT. No te preocupes, eso lo voy a aplicar más adelante en los videos. Es necesario que esta persona aplique el REIT porque vamos a empezar a aumentar un poco el volumen y vamos a empezar a introducirnos también un poquito a las técnicas avanzadas de hipertrofia. No mucho, ¿por qué? Porque la idea es aumentar un poquito el volumen. Porque si trabajamos la misma cantidad de series, bueno, muchas veces no vamos a progresar tanto, no vamos a estancar. Luego vamos a pasar lo que es la rutina de avanzado. La rutina de avanzado, obviamente, aumentamos aún más en lo que son las series semanales, el volumen de entrenamiento. E incluye todo lo que dijimos anteriormente, pero sí o sí necesitamos empezar a contar ya calorías. Es decir, si no has obtenido una definición, un físico bastante, como se suelen ver en otras redes o como para competir, el de avanzado vamos a buscar que se parezca un cuerpo bastante atlético. Ya vamos a empezar a ponernos un poquito más exigente en ese sentido, ¿se comprende? Lo que quiero decir con esto es que prácticamente va a depender de tu compromiso para pasar de intermedio avanzado o de principiante a intermedio. ¿Por qué? Porque antes, más o menos, yo lo mandaba, lo iba pasando según el tiempo que iban pasando, pero me daba cuenta que muchos no entendían lo que era en el RIM, no contaban calorías, no hacían esto, no hacían aquello. Por lo tanto, ahora nos ponemos exigente. Va a depender de tu compromiso. ¿Quieres pasar al siguiente nivel? Bien, tienes que lograr esto sí o sí. Si no lo logras, te vuelvo a principiante hasta que lo aprendas, te lo aprendas. Y una vez que estés ahí, pasamos intermedio. Es como rendir un final prácticamente. Bueno, puede ser que te haya motivado o no te haya interesado este servicio. Como ves, es algo más completo. Vamos a trabajar en serio. Por lo tanto, si tú tienes nada, Matías, yo no voy a hacer todo eso. Bueno, listo. Este servicio no es para ti. Es para la gente que realmente está como para ti. A mí me hubiese encantado que cuando yo empezara a entrenar me dieran estas herramientas y hubiese logrado un cambio increíble más de lo que tengo ahora, porque bueno, ahora estoy con muchas cosas más. No me puedo dedicar al 100% porque tengo otros proyectos, pero aún así, en ese tiempo en donde estuve full, 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 me hubiese encantado tener esto. Pero bueno, mi servicio no es, esto no es lo único que ofrezco, porque realmente si quieres obtener resultado, hay cosas que también tienes que tener en cuenta. Mira, lo que yo he creado y estoy creando en este mismo momento es una guía de videos donde vamos a trabajar lo que es el tema de mentalidad, objetivos, porque muchas veces la gente se plantea malos objetivos. Vamos a hablar sobre el tema de alimentación. Vamos a hablar del tema del descanso. Vamos a hablar un poquito de coaching para que más o menos encuentres algún tipo de hack para que empiezas a no postergar el entrenamiento, las comidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también vas a tener un poco de, también vas a recibir unas rutinas para entrenar en casa en caso de que algunos días no puedas venir o por aumentar lo que son los resultados, que eso más adelante lo voy a explicar en otros videos. Pero prácticamente estos son bonos para que las personas lo puedan aplicar. Mira, te recomiendo que lo aproveches al 100% porque más adelante lo voy a hacer como un servicio totalmente aparte. Pero créeme, aplicando todo lo que yo te doy, te aseguro un 100% que vas a obtener resultados. Indiscutible. También quiero contarte que cuento con un servicio llamado el servicio de biopedancia, que es una balanza donde prácticamente medimos ciertos parámetros corporales como la grasa visceral, la grasa corporal, la masa muscular, la edad de tus órganos, etcétera. Porque muchas veces las personas necesitan un control. Bueno, estoy teniendo una recompensión corporal, estoy ganando masa muscular, estoy poniendo grasa. Mira, estoy subiendo de peso, pero estoy subiendo más muscular o estoy subiendo grasa. Bueno, con la biopedancia podemos saber esas cosas. Es una balancita que te paras de esta forma, obtenemos resultados, paríamos, lo escribimos en la rutina y prácticamente comparamos mes a mes para ver cómo estamos progresando, para saber si tenemos que ajustar un poquito más la alimentación, si nos tenemos que mover un poquito más. No hay forma, como suele decir algunos mentores, no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Si tú no te mides, si tú no te sacas los perímetros, no te controlas de vez en cuando, ¿cómo sabemos que estamos mejorando? ¿Se entiende? Porque si no sabemos si estamos mejorando, estamos buscando obtener resultados. ¿Cómo te puedo decir? Sí tener en cuenta el cambio. ¿Ok? Es como decía el Banerjistein, la locura. La locura es pensar en obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No, tenemos que hacer cosas diferentes para que obtengas resultados. Y mira, si a vos te padece algo tedioso todo esto, ve otro gimnasio, no hay problema. Vas a estar siempre en una constante rueda porque tú tienes unas creencias de que el gimnasio funciona de esta forma y no funciona de esa forma. El entrenamiento no funciona tampoco de otra forma. Hay... Lo que pasa es que en el mundo del fitness más no es mejor. No es que te tengas que matar, ni tampoco tiene que ser muy light. Es un punto intermedio, ¿sí? Es un punto intermedio que eso más adelante te lo voy a explicar. Bueno, vamos a empezar con las típicas preguntas que me hace la gente. Lo voy a dejar también escrito abajo. También te voy a dejar información aclarada, lo que son los precios, los días. Pero es la información más técnica, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que veas este video porque en este video vas a entender qué servicio elegir. ¿Sí? Porque mucha gente no leía, elegía cualquier cosa y después los miraba. Digo, mira, no te leíste esto. Este servicio no es para ti porque tenés mucha exigencia de esta parte y no estás preparado por ahora. Pero más adelante lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, vamos con las preguntas típicas. ¿Cómo hago para empezar? Mira, abajo te voy a dejar un enlace que es el formulario. En ese formulario tú le das clic, llenas con tus datos, lo que son el mail, bueno, el tipo de rutina, los días que quieres venir, etcétera, etcétera. Una vez que tú abones y llenes el formulario, yo te voy a mandar un mail donde tú vas a tener las guías de las rutinas. Cómo interpretar las rutinas, cómo anotar. Esa lista de reproducción lo tienes que ver sí o sí antes de empezar conmigo. El otro tema de lo que es la alimentación, el descanso lo puedes ir viniendo con el tiempo, pero esto sí o sí antes de empezar a entrenar conmigo. Otra de las clases es, ¿puedo ir a probar una clase? Sí, puedes venir a probar una clase. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Tienes que tener en cuenta la cantidad de gente que tengo, que obviamente una clase no va a abordar todo. No vas a tener esta rutina en el primer día. Por lo tanto, no vas a poder, digamos, explotar lo que es mi servicio. Pero aún así, si a vos te interesa la atención, más o menos, depende. Por ejemplo, si te vienes a un horario pico, obviamente mi atención no va a ser tan buena. ¿Se comprende? Voy a tratar de que lo sea. Pero sí, puedes venir a probar una clase sin compromiso. La otra pregunta es, ¿cómo funcionan las fechas de pago? Es simple. Tú, por ejemplo, si ingresas hoy es 29, te tocaría abonar todos los 29 de todos los meses, ¿sí? Es importante que no te retrases. Máximo vas a tener una semana de retraso. Importantísimo. Solamente una semana. Te voy a esperar una semana, ¿sí? Si abonas antes, mucho mejor. Pero solamente podemos esperar una semana. Otra de las preguntas es, ¿qué sucede si llueve o no llueve? ¿Se cancele la clase? Mira, es un espacio pequeño, ¿sí? Se va a cancelar de vez en cuando. Y bueno, ¿qué pasa con esas clases? Me preguntarás eso. Bueno, generalmente tú cuando contratas el servicio, como ves, tenemos de... Si tú abonas un 27, volverías a pagar el otro 27. Tienes más de 12 clases. Es decir, que tienes tres clases extras, ¿sí? Tres clases extras que no se reclaman. Que son utilizadas en caso de feriados, eventos climáticos e incluso, bueno, otra variante, ¿sí? Pero lo que me refiero es que para yo no modificar las fechas de pago para que se te haga más sencillo a vos y a mí, lo hacemos de esa forma. No hay problema. Entonces, si por ejemplo, el miércoles no pudiste venir, veníte el jueves. ¿Sí? No hay problema con que vengas tres veces. Bueno, depende de la cantidad de días que vengas. Pero no hay problema. Si no pudiste venir un día, vienes el otro. No hay problema. Pero bueno, las clases esas que son las tres clases extras no se reclaman, simplemente. La otra pregunta, ¿hay reembolso de dinero? No, no hay reembolso de dinero porque muchas veces armo las rutinas, la mando a los mails, después la gente me pide que, bueno, le devuelan el dinero y como que vienen una semana y después, bueno, no. En teoría, no. ¿Sí? Así que fíjate muy bien. Prueba la clase. Fíjate los videos, las recomendaciones, etc. Y una vez que te has convencido o convencida, arranca. Otra de las preguntas es, bueno, Matías, soy principante, ¿cuántos días empiezo? ¿Tres, cuatro o cinco? Bueno, mira, todas las rutinas están programadas para principiantes, ¿sí? Tanto para tres, para cuatro y para cinco. Están programadas diferentes. Por ejemplo, una full body, la otra es tren inferior, tren superior. La otra es una rutina wader. De todo, ¿sí? Es decir que no importa tu nivel, todo está adaptado. Depende de lo que es tu bolsillo y tu tiempo. Si tienes tiempo para entrenar cinco días según los horarios que yo te brindo, no hay ningún tipo de problema. La otra pregunta es, ¿puedo ir en cualquier horario? Porque muchas veces la gente tiene horarios rotativos y puede venir mañana a la tarde. Sí, puedes hacer eso siempre y cuando sean los horarios que yo esté dando clase. Obviamente, si vienes a un horario que no te corresponde o que has elegido, puede ser que te consideres, como te puedo decir, puede ser que encuentres mucha gente, te quieras ir. Pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Si no puedes venir un jueves a la mañana, vente el viernes a la tarde. Es decir, o si no pudiste venir a la tarde, vente a la mañana porque tú, bueno, no se te rotaron el trabajo, etc. Así que no hay ningún problema. Si tu trabajo es rotativo, puedes venir en cualquier horario. Siempre y cuando sean las clases que yo, siempre y cuando sean los horarios que yo doy clase, ¿sí? Bueno, gente, eso ha sido la presentación de todo el servicio. Voy a dejarte los precios abajo. Te voy a dejar también los horarios, ¿sí? Es importante. Me doy cuenta cuando una persona ve el video o no. No te centres simplemente en el precio porque mucha gente quiere el precio. Pero si realmente no aprovechas todo este servicio, prácticamente conviene más ir a un gimnasio que tenga más cosas. Porque realmente la base de mi progreso, la base de mi servicio está en las rutinas, ¿sí? Por lo tanto, si tú no te ves hace estos videos, si no te viste este video, no menos te vas a ver los que te voy a mandar en el mail. Porque en eso vamos a abordar un poquito más, no vamos a detallar más. Obviamente no va a ser de una hora, ¿sí? Pero algunos de 15, 20 minutos. Y vamos a ir haciendo varios, varios, varios para que realmente obtengas los resultados que realmente mereces. Así que, gente, muchísimas gracias por ver este video. Te lo agradezco un montón. Si has llegado hasta el final, significa que eres una persona que está comprometida. Y me encanta la gente que se compromete porque muchas veces esa gente merece algo mejor y no encuentra los medios para llegar a cierto fin. Así que te agradezco de corazón y, bueno, nos veremos dentro de poco, personalmente o no. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!